La última vez que presentamos esta casa se vendió la misma semana. Así que el día de hoy le estaremos presentando esta hermosa casa nueva, mismo modelo, con 0.53 acres de terreno, 3 habitaciones, 2 baños en el corazón de Ocala. ¿Cómo están todos señores? Mi nombre es Rancel Acevedo, asesor inmobiliario en el estado de la Florida. Y mi equipo y yo nos especializamos en buscarte la mejor casa, al mejor precio y con la mejor protección de todo el mercado. Si este es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. Señores, el día de hoy estaremos recorriendo esta hermosa casa. Pero antes de hablar de la propiedad, vamos a informarles un poquito más del área. Estamos ubicados en Ocala, Florida, a tan solo 1 hora y 20 minutos de la ciudad de Orlando. También vamos a tener ciudades vecinas como Gensbio, que se encuentra a 1 hora de esta comunidad. Luego tenemos ciudades como Tampa, Florida, a tan solo 1 hora y 45 minutos de esta casa. Ya todo lo que tú vas a necesitar, entre farmacias, hospitales, tiendas, Walmart, lo vamos a tener a menos de 10 minutos de esta propiedad. Eso está todo bien centrado. Ahora vamos a hablar un poco más de esta hermosa casa antes de comenzar con el interior. Esta casa cuenta con 3 habitaciones, 2 baños y 1,814 pies cuadrados. En un lote de 0.53 acres de terreno. Esto es uno de los puntos más importantes, porque si tú eres una persona que quieres privacidad, no te gusta estar tan cerca a tu vecino, pues déjame decirte que esta casa cumple con estos requisitos. Esto es una propiedad con un driveway que caben aproximadamente 4 vehículos. También vamos a tener nuestro garaje privado, que caben 2 vehículos más. Esto es una propiedad construida en bloque, tenemos más privacidad. Y me encantan estos ladrillos que tenemos al exterior de la casa, dándole mucho más elegancia. Ahora vamos a comenzar con el interior de esta bella propiedad. Y al final de este video estaremos hablando del precio y de todo lo que tú necesitas para poder comprar una propiedad como esta. Acompáñenme. Let's go. Y bienvenidos a esta bella propiedad. Cuando entramos, lo primero que nos recibe es esta hermosa sala, esta hermosa cocina con este plan abierto. Me encanta que tenemos techo alto en esta casa, dándole más amplitud a la misma. Lo primero que vamos a tener es la sala formal. Aquí es donde pones tus muebles, tus decoraciones bastante bonitas. Y una televisión en esa pared de 100 pulgadas, como lo quieras poner. Ya tenemos un abanico bastante elegante en esta sesión. Y ya si me siguen por este lado, vamos a tener el área donde vamos a tener nuestro comedor. Aquí puedes poner un comedor de aproximadamente 7 personas sin ningún problema. Ya tenemos una lámpara, la cual yo personalmente la cambiaría por una lámpara un poquito más elegante si viviera en esta casa. A mano izquierda vamos a tener esta bella cocina. Señores, esto es lo que enamora a todo el mundo. No tan solo los materiales de calidad que tenemos acá, como este mesón en granito por toda la cocina, gabinetes blancos, sino también la amplitud que tenemos en la misma cocina. Acá no te vas a sentir, ¿verdad? Que estás bien acorrucado. Aquí tenemos espacio de más. Por si una persona está en la isla, otra persona está aquí en el lavamanos. Hay espacio suficiente. También cosas que vienen incluidas en esta propiedad, como los appliances. Aquí tenemos el dishwasher de acero inoxidable, ya viene incluida con la casa. También vamos a tener nuestra estufa eléctrica que viene incluida. Tenemos nuestro microwave por un lado. Y por último, tenemos nuestra nevera de acero inoxidable. Vienen incluidas con esta propiedad. Ya cuando pasamos la sala, ahora vamos a conocer las habitaciones secundarias. Son mano izquierda de la propiedad. Vamos a tener esta sesión donde vamos a tener la primera habitación. Esta habitación es una habitación secundaria, pero como van a notar, un excelente espacio. Ya tenemos abanicos incluidos y me encanta que tenemos buena iluminación natural a la misma habitación. Algo que destacar es que esta casa tenemos piso en vinil por toda la casa. Acá no tenemos alfombra. Entonces me van a acompañar por este lado y vamos a conocer el primer baño completo con el que esta casa va a venir. Acá tenemos nuestro sink, mesón en granito, gabinetes blancos. Tenemos un toilet por acá y tenemos la bañera con sus paredes en cerámica. Una cerámica blanca bastante elegante. Ahora salimos de este primer baño y nos vamos a encontrar con la segunda habitación secundaria. De igual manera es una habitación con un buen espacio. Acá tenemos vista a la calle y si van a notar, tenemos una ventana bastante amplia, lo cual nos da bastante iluminación natural. De igual manera, como la primera habitación, acá también tenemos nuestro abanico privado y por este lado vamos a enseñarles un poquito del closet con el que vienen estas habitaciones. Ya pasando tu sala formal, ya pasando la cocina, antes de entrar a tu futura habitación, ¿verdad? El master, vamos a conocer el área de lavado. Esta casa ya viene incluido con un sink en la misma área de lavado, con su mesón en granito. Esto es algo que muchos de nuestros clientes no piden y no todas las casas vienen, ¿verdad? Con esta adición incluida. En esta casa sí la tenemos. Ya por este lado vamos a tener la sesión para tu lavadora y secadora. Un buen espacio para esos appliances. Luego vamos a pasar a lo que es el garaje privado. Como les mencioné al principio, esta casa cuenta con un garaje privado para dos vehículos. También vamos a tener nuestro control remoto que abre y cierra las puertas del garaje. Tenemos ese plus. Ahora, me van a acompañar, ¿verdad? Saliendo de lo que es garaje, zona de lavado, vamos a entrar a lo que puede ser tu futura habitación. Acá tenemos el master bedroom. Señores, esta habitación es simplemente increíble. Un espacio fantástico. Aquí te cabe una cama king, mesitas de noche, que una televisión de 100 pulgadas en la pared. Tenemos lo que es el tracing ceiling, como van a notar, dándole más elegancia y más altura a la misma habitación. Tenemos nuestro abanico incluido. Y también vamos a tener ya tres ventanas en la misma habitación. Dándonos más iluminación natural. Piso en vinil, a prueba de agua, resistente a scratch por toda la casa, que no puede faltar. Ahora, saliendo de la habitación, entrando, ¿verdad? La misma habitación. Tenemos nuestro baño privado. En este baño vamos a tener nuestro shower con un espacio bastante bueno. Tenemos paredes en cerámica, unas paredes cerámica blancas, bastante elegantes. Yo personalmente le completaría acá unas paredes, ¿verdad? Unas puertas de cristal. Le daría un toque bastante lindo. Pero ya ustedes le pueden poner como ustedes quieran, cuando tengan su propiedad. Ya por este lado vamos a tener lo que es el sink. Aquí tenemos doble sink, uno para ti, otro para ella. Gabinetes blancos. Ya esto por aquí es un pequeño closet para toallas. Y esta habitación acá vendría siendo el toilet privado. Acá tenemos este espacio con una ventana. Tenemos nuestro toilet con su puerta ya privada, ¿verdad? Para nuestra oficina privada. Ya luego vamos a pasar a lo que vendría siendo el walking closet. Este walking closet, como van a notar, un excelente espacio. Acá nos cabe de todo. Ya saliendo de esta bella propiedad, vamos a tener nuestro linae privado. Como van a notar, tenemos un linae bastante, bastante amplio. Aquí futuramente puedes ponerle tu screening, ¿verdad? Para evitar insectos. Que poner un dominó, unas cuantas sillitas, que si un barbecue. Aquí puedes hacer lo que deseas. Ya por este lado vamos a tener este hermoso patio. Como ya se fijaron con el título del video y con la presentación, esta casa cuenta con un lote de 0.53 acres. Van a notar que es una pregunta que muchos clientes me hacen cuando llegamos a casas como esta, Rancel. ¿Lo que es la grama solo llega hasta esta sesión? ¿El lote llega hasta acá? La respuesta es no. Lo que pasa es que muchos builders solo ponen grama hasta un punto del terreno. Cuando son terrenos amplios, como lo tiene esta casa. Ya tenemos esta sesión, ¿verdad? Que futuramente también se va a volver de grama con el tiempo. O si no, el mismo cliente puede pagar para que se lo completen en absoluto. Pero todo esto que están viendo acá también es parte del terreno. O sea, el terreno llega hasta acá. So, como van a notar, tenemos espacio de más por si quieren poner futuramente una piscina, quieren pensar su propiedad. Que si trampolines, aquí pueden poner, señores, lo que ustedes desean. Ahora vamos a volver al interior de esta bella casa y vamos a informarles por completo de lo que ustedes necesitan saber para adquirir una casa como esta. Y hasta acá va a llegar este video, comenzando con lo más importante que es el precio. Esta propiedad está a la venta actualmente por $345,000 dólares. Esto es un precio que nosotros, ¿verdad? Como compradores podemos ofertar, ¿verdad? Pedir gastos de cierres o reducción de precio. Es algo que tenemos el chance de negociar. Ahora, ¿qué tú necesitas para poder comprar una propiedad como esta? O esta misma casa que está a la venta actualmente. Lo primordial es saber qué tipo de préstamos vas a utilizar. Si va a ser préstamo para casa primaria, tú vas a venir a vivir en esta propiedad. Tenemos el FHA. ¿Qué necesitas? Dos años de historial de empleo. También vas a necesitar un crédito de por lo menos 580 puntos. Y por último, una cuota inicial del 3.5% del valor de la casa. Que en este escenario vendría dándonos menos de $15,000 dólares. E inclusive, ahora tenemos un programa llamado Héroes Locales. Que si califica, te pueden cubrir esa cuota inicial. Tú literalmente puedes entrar a una casa como esta sin tener que poner un peso de tus bolsillos. Ahora, también tenemos programas para casa secundaria. ¿Vives en otra ciudad? ¿Vives en otro estado? ¿Quieres comprarte esta casa para utilizarla de vez en cuando? Y tal vez en un futuro lejano poder venir a vivir en ella. Puedes hacerlo poniendo una cuota inicial del 10%. También vas a necesitar un crédito de por lo menos 640 puntos. Y también necesitarás dos años de historial de empleo. Luego tenemos préstamos para casa de inversión. En este escenario necesitas como mínimo el 15% de cuota inicial. Dos años de historial de empleo. Y un crédito de por lo menos 640 puntos. Ahora, si tú eres una persona, un inversionista que tienes el dinero. Y tienes un buen crédito, pero no tienes los dos años de historial de empleo. O tal vez ahora mismo no estás trabajando. Déjame decirte que también tenemos programas que te pueden ayudar. Comunícate con nosotros al número que estás viendo en pantalla. Para nosotros poderte conectar con las personas correctas. Y hacer verdad de tu inversión la mejor inversión de todo el año. Así que hasta acá va a llegar este video. Muchas gracias por mirarlo. Si no nos siguen en nuestras otras redes sociales. Por aquí estaremos dejando los links para lo que es Instagram, Facebook, TikTok. Que también ponemos bastante buenas opciones. Así que muchas gracias por mirar señores. Y nos vemos en el siguiente video. Let's go. Chau. 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 Gracias.